Hablando globalmente, la serie habla de cómo todos estamos conectados y cómo todos, sin importar tu cultura, sin importar tu religión, sin importar tu preferencia sexual, todos de alguna forma nos afectamos para bien o para mal. Y esta conexión que ocurre entre estos ocho personajes es algo que les ocurre de repente y ellos tienen que ir investigando por qué están conectados. Pero obviamente ese es el micromundo, pero en el macromundo la hipótesis es todos estamos conectados, todos en el mundo dependemos el uno del otro. Fue no solo un gran aprendizaje, sino una gran experiencia, nos pasaba algo muy chistoso en el set, para así nada más parados en el set decíamos, hay que googlear a ese rey. Entonces googleábamos al de foto fija y resulta que era, o sea, una leyenda de la foto fija. O sea, de repente fue así, estuvo una de datos en la primera. Exacto, de los maquillistas, justo ahorita lo está diciendo, el maquillista me decía, el que me cortó el pelo, cuando le corté el pelo a Brad Pitt y el otro, no, pues que Mónica Bellucci esto, que el otro, o sea, era una cosa de realmente decir, me estoy codeando con gente que se la sabe, en serio, que tiene una calidad de trabajo y un cuidado de su trabajo en particular del que yo quiero aprender. Entonces, como tener las antenitas bien listas y estar pendientes y aparte darte cuenta de lo humildes, de la buena vida y de lo mágicos que son, porque son mágicos, o sea, realmente son los hermanos Wachowski. Lana es mágica, como no tienes idea, y Andy tiene el corazón más grande que le he conocido a cualquier director. Yo hace cuatro años, estaba haciendo mis pininos por levantar una serie para internet. Estoy, no, ya son cinco o seis años, y fui con Evan Williams, con el director de Twitter, a pedirle apoyo y le decía, oye, es que tengo esta serie, y me recibió en sus oficinas chiquitas, súper humildes, súper sencillas, y al final me dijo, no tengo dinero. Y yo me acuerdo que habíamos armado toda una campaña que decía, postdata, tu televisión ha muerto. Ahora sí creo, honestamente, que tu televisión ha muerto, pero gracias a la llegada de Netflix. O sea, Netflix sí llega a romper con todas las formas de ver y de querer ver contenido. Es un poco más democrático. La gente ve el contenido a la hora que quiere, en el formato que quiere, llámese computadora, tablet, lo que sea, y en la parte del mundo que, lo único que tienes que hacer es conectarte a una red de internet, y listo, ya está. Entonces, ¿qué más democrático que eso?